En el anterior capítulo de Velo, nos adoptaron los arqueanos. Hoy, junto con ellos, vamos a estar realizando nuestro primer raideo oficial y nos vamos a mudar muy cerquita de ellos. Hola, mi king. Ah, con un caballo te moví al toque, ¿eh? Buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me acabo de morir, boludo. Mi compi. En la Petro. ¿Todo lindo? ¿Cómo que fuiste a la Petro? Tanto tiempo. Bien, te pongo un contexto y te la meto sin pretexto. Estabas juntando un montón de cosas. El exterior está muy hostil, así que hay que tener cuidado, ¿ok? Segundo, nuestras casas parece que no están raideadas y que no son objetivo principal de ninguna organización criminal. Eso debe ser por dos factores. La primera no es llamativa, o sea, piensan que somos pobres, que no se equivocan, pero tenemos que usar a nuestro beneficio. Eso mismo, da lástima. O sea, damos lástima, ¿entendés? En los zonos había dejado material que vos pusiste excelentemente acá adentro, ¿ok? Y ahora lo que tenemos que hacer es llevar todo este material a la casa grande. ¿Para qué? Para cambiar cada una de las puertas y crear codelox. Así vos podés entrar y ya nos mudamos completamente a la otra casa. Igualmente, no dejaría esta casa de ninguna manera, o sea, no la dejaría de utilizar. Lo que deberíamos hacer es dejarla como está y tener dos o tres cofrecitos con armamento avanzado militarizado para poder culear gente en caso de que nos raide en la casa. ¿Me explico? Exacto. Para volver así rápido y un poco equipados. Eso mismo. Es fíjate culinero. ¡Nos vamos en globos! Ok, ahora te voy a presentar con un grupo. Te los presento ahora. Tenés a Harry barra Nexus, que es una persona muy agradable y muy buen constructor. Después tenés a Ruperto, que nada, es Ruperto. Después tenés a Laxus, que se enoja pero es relativamente útil. Me dijiste que pasara el código de la puerta por el chat de equipo. No nos pueden hacer MG. ¡No, no! Ni se te ocurra pasarlo por el chat de equipo, Laxus. Pues ya, ya lo pasé. No, por el Discord. ¿Lo has hecho, Laxus? De verdad, no me lo creo. No me lo creo. ¿Lo has hecho? ¡No te dije nada de eso nunca, pero se... Y después tenés a Almeja. Cuidado con Almeja. Está bien porque es una persona muy agresiva y por cualquier cosa te va a bardear. Se va a meter con todos tus familiares, llegando al punto personal, ¿ok? Te va a abrir un hilo en Twitter y te va a basurear y te va a destrozar la carrera como striver, ¿ok? Así que tenés mucho cuidado con Almeja. Ok. No sé cuánto combustible me dijeron más o menos 150, pero es una banda, ¿eh? No, no. Tengo 56 acá ya. Sí, con eso llegamos, creo. Nunca volé en globo, así que vamos a ir bien. Ok, ¿sabes cómo funciona esto? No tengo ni... Ok, mira, yo te explico. ¿Ve las banderas? No, no lo controlo yo en sí. Las banderas te dicen para dónde va a ir el globo, ¿ok? Primero lo tenemos que levantar. Este botón tira fueguito para arriba. Entonces, dependiendo del viento, es para dónde va a ir el globo. ¿Ves que ahí la bandera está girando? Eso es porque está agarrando distintas corrientes de viento. Y yo ahora quiero ir para la derecha. La bandera está girando, así que lo voy a dejar. Total, está girando, girando, girando. En caso de que la bandera no esté yendo para donde yo quiero ir, lo apago hasta que agarro la corriente de viento que quiero agarrar. ¿Me explico? Ahora me interesa ir para ahí, así que lo dejo. Ah, ok, ok. ¿Va? Ahora está girando, ¿ves? Ahora lo apago. O sea que si lo apagas, no avanza. Creo que era algo. Ahí, ¿ves? Ahí lo volví a prender y la bandera agarró otra corriente de viento. Y encara para donde quiero ir. Nosotros tenemos que ir a... N4, más o menos. Y yo estoy yendo para el otro lado porque no sé manejar. De otro lado va a estar muy lejos, ¿eh? No. ¡Qué imbécil! ¡No se bajan! Ya, vamos en tren mejor. ¡Míralo! Tranquilo, tranquilo. Sí, te atravesé el coso, creo. Ah, quizás. ¿Sabes que ya no andas? Sí. Bueno, ¿quién fue él, amigo? Vamos en tren. ¿Vos querías ir allá? Sí. ¿Quién fue el pelotudo de la idea de ir en globo? Hay que gastear más. Todavía casi me muero ahogado, bueno. ¿Te das cuenta que cuando estoy contigo soy el tanque, boludo? ¿Soy el que recibe todas las piñas? Pero de mal timing, ¿eh? Igualmente, ¿no? O sea, no por otra cosa. Fue full mal timing. Uy, viene el evento, amigo. Agachá la cabeza que viene el evento. No, bueno. Sí, estoy. Y si viene por la misma vía que nosotros, nos mata, ¿eh? Tírate, 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 tírate. ¿Viene por atrás? Tírate, tírate. Corre, 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 corre. Ah, es porque nos íbamos a chocar con él. Por eso se nos salió la rita. Eso mismo. Bueno, lo hicimos bien, ¿eh? Si seguíamos, nos moríamos. Hola, hola. ¡Ay, ratón! Buenas, ¿cómo están? Vengo a presentarles a un colega. Por fan, Nexus, Nexus, por fan. No me gustan los colegas tuyos. Es que nadie. La última vez que me se presentan a su colega, se llamaba Vector y me cayó fatal. No voy a refutar eso que acabas de decir, pero bueno, el Axus, por fan. ¡Algo de las manos! Ah, este es el loquito, la almeja, ¿ok? Tened cuidado. Están repicados, cosito. ¿Qué onda? ¿Cuál es el planning de hoy, digamos? El planning de hoy, poner un montón de minas alrededor de la casa de alguien. ¿Qué te parece el planning? Bueno, el planning es tirar un helicóptero, ¿vale? Un airdrop, que la gente venga a agarrarlo y plantar todo de minas alrededor para que exploten como imbéciles. ¿Qué te parece el plan, bro? La verdad es que me sirve. Si veis este tipo de piedras, no las piséis. No las piséis porque normalmente pondré aquí debajo la mina para que no se vea, ¿vale? Míralo, míralo plantando la mina al hijo de p***. No, man. Se va a arriesgar. Vale, vale, vale. Ya está todo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! La trampa está hecha ya. No disparan, ¿eh? What the f***. Pero ¿qué coño les pasa a ti, hijos de perra? Pero what the f***. Escóndete, por favor. Escóndete, amigo. Me acabo de pegar. Me tiraron todo, hermano. Me tiraron de todo. Necesito curar. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Por favor, explote, por favor. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Disparale, disparale. Así se mueve, disparale. Alguna tía que... Para el busto, para el busto. ¡Toma! ¿Eflotó? Corre, vamos a tomar el alcance. Sí, sí, explotó, explotó. Voy a quedar disparando, cuidado. ¿Qué creéis? ¡Si nos hemos matado a los primeros, cabezón! Que le he dicho a Pablo que parase, joder. Bueno, mucho no paró, ¿eh? De onda. No para. Mucho no paró. No, no, yo por mi paz. Pero si estamos dentro de la casa, tío. Vale, vale. Vale. Ya, 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 ya. Es el stack, es el stack. ¡Ey! ¡Parár! ¡Almeja! Es el stack. ¡Parár, párar, párar! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Pará, pára, pára! ¡Parár, pára! ¡Parár! 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 ¡No te acerques, porque te van a matar! ¡No te acerques, no te acerques! Dime que tienes tela, Kenai. Tengo, tengo, toma. No vayáis por ahí, chicos. No vayáis por ahí. Por ahí no vayáis. A mí mejor no vayáis por ahí. Ya no sabemos dónde están las cosas, ¿sabes? ¿Puedo hablar de eso? Espérate, mira, voy a colocar el stack. No me lo puedo creer, hermano. El hombre de las minas. Cuidado, que ahí puso una mina, chicos. No, no, ahí no. Ahí no es mina. Tiros detrás de la montaña, ¿pintó? Hay que ir ahí, ¿eh? ¡Pintó al... ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gente, gente de la montaña! ¡Gente, gente, gente! Veo que tiene la altura. ¿Quién le dispara? ¡Uh, buen ardo! ¡Uh, tenía balas este! ¡Tenía balas! ¡Agarra el lute, 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 lute! ¡O reparto, reparto! Dos lute, dos lute, los demás cubran. Dos lute. ¡A la meja ahí de pillar balas! Los demás cubran, los demás cubran. Voy a la montaña. Creo que en... ¡Gente, gente, eh! ¡Gente, gente, qué hacemos! ¡No vienen peladitos! ¿Tenemos un submarino nosotros? Bueno, no sé si habrá roto igual, ¿eh? A ver, a ver, a ver, párate, Kenai. ¡De la sal, coño, ya! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, nada. ¡Es p***o! Estoy curioso, amigo. Soy curioso. Te voy a meter cuatro tiros en la cabeza, Kenai, como sigas así. Me estás portando muy mal, Kenai. Aviso. Me estás portando muy mal. ¡Kenai, la última vez, eh! ¿Qué te pasa, almeja, amigo? Yo te defendía cuando te cagaban a pedo, hijo de c***o. ¡Eh, eh, eh! Esa boquita, chaval. ¡Hijo de c***o! El chupap***o solo le llamo yo a la almeja, ¿vale? Ok, ok. Vamos, Kenai. Yo te acompaño, tanteamos el terreno y vemos, ¿eh? Y mandamos mensaje. ¡Hijo de c***o! Anda peladísimo, hermano. Peladísimo, peladísimo. Pobre vato. Y ahora está más pobre, vamos. Cuidado, cuidado, ¿eh? Ojo, ojo. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. No estoy quedando sin tela. Ponete un saco, toma. Toma, toma. Ahí, 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 seguro. Tengo, tengo, tengo. Atrás, gente, atrás, gente. Unos headshots, atrás. No tengo nada yo, bro. Tengo una pipa con ocho balas. Tengo quince balas de taparonca. Estamos a dos, este. Taparonca. Ahí, gente, gente. No queda ahí, no queda ahí. Lo veo, lo veo. Escucho una escopeta a la derecha. Ojo, aquí arriba, aquí arriba. Escopeta, aquí arriba. Escopeta, aquí arriba. Buenas. Hola. ¿Hola? Se murió. ¿Estás bien, bro? Espera que te levante. Hola, ¿me ayudan? Te ayudo, te ayudo. Sí, por favor. No tengo nada. ¿Qué andabas haciendo por acá? Estoy agarrando las tirolesas para irme a la verga. ¿Cómo andas? Llévate esta, amigo. Anda, anda. Guay. Lleva otro. No, 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 no. Ay, hijo de p***. ¿Qué vas? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Sí. Amigo, ¿me explica el plano o la secuencia? No, p***. P***, boludo. No, tranquilo. No. Hay gente, gente, hay gente, nene. Gente, nene. Acaban de gritar, hay gente, nene, desde ahí adentro. De la casa. Sí, sí, les siento. Les soy de dentro de la casa. Faltarían unas rabias en Rast, ¿eh? Escuchame, tendríamos que organizarnos porque me parece que todo esto que pasó nos va a empezar a tintear. Y creo que... Es que sí, es que sí. Ahí, o sea, yo ya traficaba mi buena, boludo, que no le pegamos un tiro al lobo. Después que yo fui a buscar el auto solo, me cagaron a cuetazo. Después Rodri que se bajó el auto cuando teníamos que salir corriendo. Después acá, sí, sí, sí. Está complicado. Igual, está bien, boludo, no pasa nada todavía. O sea, nos perdimos tanto. Ahora lo único que tenemos que hacer es respirar un toque. Y... Y bueno, y acomodarnos. Hay que hablarlo entre todos. Ahí nos abrió... No, es que igual no perdimos nada, ¿eh? Igual no perdimos nada. Qué idea. Voy a dejar las balas abajo también. Escuchame, Aneko, en el cajón acá en el medio dejé un revolver con balas. Voy a ir a farmear, voy a ver si puedo farmear para dejar prendidos los hornos, todo. Con metal y eso. A menos que vos quieras ir a algún lugar en específico. Además, estaría en la zona de nieve y ver si pongo picar algo. Ay, boludo, lo que más bronca me da. Me sacaron la picadora, la c*** de la madre. Ahí en la entrada de la casa. Eso se logramos a meter el te. Después... Uy, estos hablan más que almeja. Ahí tendríamos que habernos ido de una. No tendrías que haberte bajado. Después nos acomodamos allá, lo que sea. Es que, amigo, a mí me disparan por atrás y me matan. Y qué más? No se callan, tío. Todo es chile. A la verga. Esto va a salir como el orto, aparte. A ver, en medio, en medio, en medio, en metagaming, qué sé yo, pero qué sé yo. Intentar esas cosas y decir que no, que no digan nada. No sé siquiera sé quién carajo es. ¿Existe algo más xenófobo que eso? ¿De qué países? ¿Pensar argentinos, hermanos? Tipo, por favor, pensemos lo que acabas de decir, boludo. ¿Español? Ok. Pueden pensar lo que acabas de decir, boludo. ¿Español? Disky muerto. Descrán, soy un amigo, uno, uno. Pero agarren armas, boludo. Eh, chicos. Hola. ¿Qué pasa? Están atrás de la muralla, boludo. No los vamos a ver. Boludo, ármense con trajes acá arriba. Las pistolas están abajo. No dejen las puertas abiertas arriba y no nos toquemos. No miremos los mismos ángulos todos. No deberían, po. No, están intentando arrancar el... ¿Y el Naxxun? ¿Dónde están los ángulos? 50. Por fan, por fan, amigo. Contame un chiste mientras voy a medar, vení. Gracias. Toma, la pechera para el que hay y la falda para ti. Es que no puedo hacer más pechera. Dale, dale. Nosotros siendo independientes... Son 95 de pólvora. Un chistaco. Almeja ya está en los alrededores, ¿eh? De momento, digamos solo el lanzallamas para romper el portón. Claro, eso mismo. Cuando una vez se rompe el portón, dos se quedan ahí y uno viene a buscar las cosas. Pero a mí no se pueden enojar porque los raideemos. ¿Es el juego o así? No tiene sentido. Son de paz, pregunto. ¿Hay gente afuera? Pobre, pobre. ¿Hay gente afuera? No podemos arraigar a nadie. ¿No vas? Son de paz. All cool, all cool. O sea, siempre va a ser así. Siempre vamos a ser los malos cuando juegas el juego bien. Salgo, también. Si yo salgo afuera a tocar un tema de guitarra, tipo así, tranqui, de chill, ¿me van a matar? Está bofe ahí y los pibes todos acá. ¿Entiendes, chat? Yo voy a salir cantando, vela, chao. Espero que no me digan, chao, chao, y me metan un tiro. ¿Puede ser? ¿Qué onda, brodel? No grité, no grité. Una piedra, ¿por qué? ¿Todo bien? Ah, bueno, bueno, bueno. Todo tranqui, todo tranqui. Hay un men atrás tuyo. Sí, es con dos. Ah, pero aquí estoy gritando. Todo tranqui. ¿Qué me contás? Todo bien, todo bien. Amigo, lo único que quería yo era... Mirá. Es más, si querés hacerlo vos. Tengo una guitarra acá en la mochila. Yo lo único que quiero hacer es tocar la guitarra. La música es mi vida, hermano. Ok, toca guitarra. Necesito simplemente agarrar esa guitarra y tocarla. Agárrala, agárrala. Pero te quedas adentro de la casa, ¿ok? Esperá que yo me la saqué. Ahí está ahí, boludo. Está acá. No, ahí está, ahí está. ¡Uy, la guitarra! Manda, manda. Manda gente insultar al chat. Es lo que hace esta gente, parece. Nada, por eso. Es que no lo sacan de hacer el jeep. Ya, ya, qué broma. Ah, adentro de la casa, adentro de la casa. ¡Qué broma! ¡Sí, ya lo sé, pelotudo! Digamos, ¿qué hay? Cabecito, güey. Claro, es que hay mucho sonido. ¿Por qué el hate hacia nosotros? Bienísimo. Pero… ¿Pero qué hate? Yo no os odio. ¿Pero qué hate, culiao? Quieren que le firmemos el pan, muchachos. Ser fan tuyo. Pero no sé ni quién coño eres. ¿Cómo voy a ser fan tuyo? Ay, Dios mío. Uy, se va a ir toda la mierda, chat, eh. Está siendo épico. ¿Quién está afuera? Tu hay enemigos, hay enemigos afuera, hijo de f***. Hay enemigos aquí aún. Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. Ahí tenemos que volver. Cuidado con los trabucos, cuidado con los trabucos. Cuidado, cuidado. Entren de a uno, entren de a uno. ¡Curro la puerta! ¡Curro la puerta, Luten! ¡Una el portón de piedra! ¡Otro portón más! Eh, cuidado, bro. Es que está por aquí, bro. Sí, sí, así tenemos más movimiento. Cubrí la puerta, cubrí la puerta, cubrí la puerta. ¿Entramos? ¡Puerta abierta, puerta abierta, puerta abierta! ¡Puerta abierta, Nexus! ¡Puerta abierta, con LUT! ¡Oh! ¡El LUT entero! Cuidado, cubra, cubra, cubra. ¡Cubrí afuera, cubrí afuera! Cuidado por ahí. ¡Venga, cuida! ¡Venga, cuida! ¡Ton LUT, to LUT! ¡Coge, coge! ¡Batería grande y todo! ¡Puera, que abre, babudo! ¡Le dije! ¡Siete, Satchel más! ¡Lutean, lutean ustedes! ¡Lutean ustedes! ¡Yo agarro lo que me digan! ¡Pígalo, pígalo, pígalo! ¡Pígalo, pígalo, 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 pígalo! ¡Pígalo, pígalo, pígalo, pígalo! ¡Pígalo, pígalo, pígalo! ¡Yo cubro, yo cubro, yo cubro! ¡Chif, chif! ¡Chif, chif estos! ¡Venga, venga! ¡Vámonos, vámonos, ya está! ¡Venga! Bueno, chavales, bien jugado. Tenían un montón de kits humanistas, tío. Los he pillado ya todos los que tenían. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base, cargados y volvemos! ¡Sí, sí, hacemos viajes! ¡Todo junto, esperad! ¿Sigo cambiando la puerta? ¿Sigo cambiando la puerta o no? ¡Ya, ya, decímelo! No, no, no te preocupes, ya está. A lo mejor les quiero dejar todos. Ha sido simplemente por el contenido y ya está. ¿Verdad? A lo mejor les quiero dejar sin nada, bro. ¡Nos vamos y volvemos otra vez luego! ¡Ay, esto es una piedra! Tocar piedras a cambio se me para el corazón. Ahora, amigo, igual no salió tan mal. Tenemos un montón de cosas todavía. No, es que toda la pera está abajo, boludo. No pasa nada. Yo quería hablar como para dejar un ambiente de paga, boludo. Pero venga los típicos topitos fracasados. Rompe la... Si es hablar dos segundos, quedar todo ahí ya está. Los topos no hay que darle cabida, boludo. Lo que pasó... Para mí lo que pasó hoy fue que tuvimos un mal día hoy nosotros y... Y bueno, nada. Y eso también influyó en que... Por ahí nos tomemos todos más a pecho. Es que, amigo, veníamos de estar hiteados porque no podemos radiar una casa porque no venían a hitear. ¿Te acordás? No, no puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué buen juego, amigo. Qué buen juego la p***. No lo puedo creer. No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer. Me quedé escuchando y decían que todo el loot bueno está en la parte de abajo. Y lo mandé sin querer al global. Igual no sé. Tal vez no se dan cuenta. Pero... Muy probable que sí. Pero todo el loot bueno, 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 lo tienen en la parte de abajo. Lo tienen en la parte de abajo. Eres un troll que nadie. Eres un troll. ¿Sabes qué podrías hacer que nadie? Decime, decime, amigo. Tú, for fun. Diga ya. Os voy a encomendar un trabajo que vais a alucinar. Vais a buscar todos los picos de metal que hayan por aquí, ¿vale? Todos los picos que hayan y... Venid por aquí, mirad. Esto va a ayudar a la base mucho. Hacedme caso, ¿eh? Os subís aquí y picáis este murito de aquí. Le digo en el chat. Lo picáis. En cinco minutos lo tenéis. En cinco... Oye, ¿por qué no? Prefiero hacerte una afirmación. Nosotros estamos más en contacto. Pero yo te dije, boludo. Podemos... Si nos prestan los autos para mudarnos. Porque el problema es traer todo lo que tenemos de allá para acá, boludo. Sí, yo te lo dejo. Yo te lo dejo. Ok. Si es así, sí. ¿Qué te parece, Forfana, amigo? Picamos el murito ese y hacemos una base acá cerca, ¿va? A ver. Estaría buenísimo. Ahora sí vamos a trabajar. La primera vez en mi vida que agarro una pala. Esas cosas. Picar. Sí. Eh, tampoco me descansé, amigo, ¿eh? ¿Me escuchaste? A c*** de tu madre. Esto no es caridad, ¿eh? No, hombre, no. Sí, pero a mí no... A mí... Venga, ahí, ahí. A mí no... Vení, vení que te doy una en la cabeza, concha. Toma de mí. Hola, 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 chaval. Por boludo. Venga, acercate otra vez, acercate, va. Venga. Amigo, vamos de uno en uno. ¡De uno en uno! Salgo volando. De una, de una. Por la ventana. Y tantos días quedan... Mira, me cago en la madre que me parió. ¿Almeja? Almeja. Almeja, me vuelve a abrir la puerta, amigo, y te meto el pico en el hordo. Ya no me... El barrio se ilumina, y la noche se hace día, y la como la de navidad. Vamos a trabajar, bueno. Pues que... Antiguamente. Y... Y estoy alto, muy alto... Muy xenófobo de tu parte, hijo... En la luz de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo... Y vuelo como en una avioneta, del olor a fugaceta que cocina mamá. Y recuerdo aquel día en que... ¡No! ¡Hijo p***! ¿Qué decían? Si pudieran... ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me pegó! Entre vosotros, ¿qué quería decir? Me pegó el esclavo número 2. Esclavo, no os pegáis, eh. Ok. ¿Qué están haciendo? ¡Hola, Ruperto! ¡Vení a explicar, esclavo 3! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Acatamos de raidear, tío, y estamos ordenando todo. ¡Ojo! ¡Bueno ahí! Bienvenido. El esclavo número 3. ¿Se puede parar para descansar o no? ¡No! Eso se entiende, ¿verdad? Mierda. ¡Bueno! ¡Eh! 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 No te quejes que empezamos a prender el horno, eh. La hice con jabón, jefe. La hice con jabón, tranquilo. ¡Ahí va! ¡Vamooo! ¡Bueno! Entonces cerramos en dos pisos. O tres, hago. Porque, a ver, podemos mejorar la parte de abajo, después la parte de arriba y después la parte de arriba del todo. No hace falta mejorar todo de una. ¡Hola! ¡Somos nuevos! ¡Buenas! ¿Quién está ahí? Estamos en pelota. ¡Hola, hola! No tenemos nada. Estamos en pelota, eh. Somos nuevos, somos nuevos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Construyendo, amigo? ¿Te gusta mi casita? ¡Ah! ¡Pasá, pasá, eh! De chill, de chill. Pero tenéis que mejorar la madera a lo antes posible, chicos. Si no, os pueden romper toda la casa. Vamos de a poco. Primero hacemos los cimientos y después clavamos maderita, ¿viste? No sé por qué, pero siento que me van a traicionar y me van a pegar un tiro. Eso ha sido mi experiencia. Se va a caer la casa como no metáis madera aquí, chicos. Ok, ok. Muchas gracias por la info. Espectacular. Ah, hay que poner material. ¿Vamos pa allá? Que se nos va la caja, que se nos va la caja. ¡Hasta luego, chavales! Suerte. Hasta luego. Nos vemos. Pensé que no iban a culear, eh. O sea, te lo juro. O sea, pensé que no iban a morir, te lo juro. Ahí hay un bicho. Lo voy a intentar matar. Eh, amigo. No, escuchame. Hay gente en la casa esta. Sí, sí. Lo acabo de... Pensé que lo habían disparado al bicho. Pop construyes. Sí, podemos. No sé, amigo. Me pegué la fumada de mi vida, pero me gusta. Bueno, chicos. Muy amables. Juro que después se los devuelvo. Me encanta, me encanta. O sea, habla muy bien de los chicos que hagan caridad. ¿O no, chat? A mí me gusta mi casa. ¿Qué quieren que les diga? Claro que nadie. Es que te acabas de ver. Mentira, es mentira. Yo no robé nada, lo juro. Voy a hacer esta puerta para que nos podamos ir relativamente rápido, chat. Che, pero me gusta mucho la casa. What the fuck, eh. Es el verdadero what the fuck. Caminita de mi corazón. Se me cae, hijo de... ¡Bumba! Qué bueno. Cómo mejora eso, eh. ¿Viste? Mira, amigo. Qué servicio, eh. ¿Qué opinas del techo? Subí. Lo más sincero que puedas. Eh... Esto no se prende de fuego con... No, sí. Que esto lo tengo que cambiar. No, pero escucha. Escuchame, boludo. Que esto va así. Mira, a ver. Ah, ok, ok, ok. ¿Eh? Verga. Sí, sí, entiendo, entiendo. No, yo pensé que era... Pensé que era solamente así esto. Eh... A ver, es un poco incómodo para... Para movernos, ¿no? Fue pensado, ok, para evitar que aterricen cosas arriba, ¿entendés? No sé, digamos, y acá podés piquear, te podés esconder. A ver, yo desde mi... Si tiran... Imagínate, tiran un adito. Claro, claro. Vos regulás acá, ¿entendés? Lo que no entiendo es por qué acabo de mejorar la piedra y se acaba de caer. Ay, no te... Ay, no sabría decirte. Esto debe tener estabilidad, ¿no? No sé. ¿Te caíste otra vez? No, no, no. Vine a buscar algo, amigo. Ah, bueno. Uy, casi me caí. No, casi voy a buscar algo. Yo también. A ver, en lo teórico está muy buena la idea de que evite que aterricen helicópteros. Ojalá que funcione, porque ahí sí estaría buenísimo. Amigo, si te parece una poronga, decímelo, ¿ok? ¿Sabéis qué? Me rompieron. ¡Me rompieron! ¡Lo voy a destruir todo! ¿Qué? No quiero jugar más a esto. ¿Qué fuiste a buscar ahora? No, amigo, comida me hace falta. ¿Querés que te traiga? Ok, sí, ya traeme. Dale, de una, amigo. Muchas gracias. ¿O querés? Vamos a la casa. Vamos a la antigua casa y hacemos la mudanza. ¿Te parece? Dale. Lo primero que vamos a llevar al culo yo son los hornos. ¿Qué qué? Llevar todo esto así caminando. Está complicado llegar bien, eh. La probabilidad de que salgan más son altísimas, mi bro. Pero para eso nacimos. ¿Será mejor ir con pintas de muerto de hambre? Sí, sí, sí. Para, tipo, ponerse un traje. No, no, no. Muerto de hambre. Arriba mi king, mi rey, máquina. Dale, manejalo vos que vos ya lo entendés. Aunque no sé que... Se reversa, mami. Agachadito, agachadito, agachawarning. Ya estamos. Espectacular. Llegamos. No puedo sacar el lowgrade. ¿Lo sacás vos? No lo veo. ¿Esta parte de abajo? ¿Ves el tanque? No lo veo, boludo. Ah, porque no bajé del tren, culiao. No tengo nada para alumbrar. Acá, acá, acá. Estamos, eh. Se progrese, amigo. Me gusta, me sirve, me da utilidad. Patrón. Se por dentro de ahora, a veces contamos la fuerzaいます. A manera que empezamos todo elrado. Y Unknown.